En principio agradecerles por supuesto que estén presentes los integrantes de la Fundación Virgen de Luján. Esta es una actividad que se pensó desde el Zanco para trabajar junto con la comuna en un mes muy importante, sobre todo en el día de ayer, 19 de octubre, que es el día de lucha y concientización contra el cáncer de mama. No podíamos dejarlo pasar por alto, entonces pensamos en hacer una pequeña actividad que contribuya a la comunidad para seguir hablando del tema, concientizando, informando y eso también que caracteriza a la comuna y a las instituciones de Santa Rosa de trabajar en red y de manera conjunta para que llegue también a más personas. Entonces agradecemos por supuesto a Cecilia que trabajamos coordinadamente en varios temas y no dejamos de hacerlo tampoco con esto que es sumamente importante, así que le voy a dar la palabra y agradecerte Ceci también por cómo venimos trabajando. No, yo te agradezco a vos, David, y bueno, te agradezco mucho la presencia. No podíamos dejar de reflexionar en un día tan importante. También agradezco la presencia de mi compañera Dalila, que no solamente es personal de salud, sino que es una guerrera recuperada del cáncer de mama, en el que siempre tenemos presente y por la que también ampliamos nuestra lucha. Les voy a leer unas palabras solamente de reflexión que me parecieron acordes para trabajar el tema y también invitarlos el 28 de octubre, si bien vamos a hacer la invitación formal a todos los medios y a toda la comunidad, el 28 de octubre a las 19.30 horas en el nuevo Zoom del Sampo de San Carlos Sud vamos a hacer una jornada reflexiva transdisciplinaria para hablar del tema desde una mirada bastante diferente a la habitual. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha declarado en todo el mundo octubre como el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la atención y el apoyo al tratamiento de esta enfermedad. Este tipo de cáncer es el más común entre todas las mujeres del mundo y la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas, por lo que la detección a tiempo es fundamental en la lucha. Se estima que en Argentina se diagnostican entre 17.000 y 18.000 casos anuales Esta enfermedad no se lleva a puestos números, se lleva a nombres propios nombres con sueños, con proyectos, con dolores inmensos, de esos que el tiempo no sana Esta enfermedad afecta y afectará a muchas otras mujeres en todo el mundo 19 de octubre es un llamado a la reflexión a poder dialogar en nuestros ambientes sociales sobre el tema a dejar de romantizar el lazo rosa a entender que cada vez que nos ponemos ese lazo o lo compartimos o publicamos en redes sociales con frases fuertes y bonitas intrínsecamente estamos diciendo que queremos que todas las mujeres tengan acceso a la salud y al sistema de salud que todas reciban la información correcta que necesitamos que las personas que sufren de esta enfermedad reciban el tratamiento adecuado sin demoras burocráticas sin tanto papelerío ni protocolo que no renieguen en la accesibilidad a las prótesis mamarias a las cirugías reparadoras que no tengan que pagar de su bolsillo lo que el Estado, la prepaga o la obra social deben cubrir por obligación compartir un lazo rosa implica entender la gravedad de la enfermedad implica tomar la responsabilidad de ser activos en la prevención preguntarles a nuestras hermanas a nuestras amigas, hijas, madres compañeras de trabajo, empleadas si pudieron hacerse sus controles anuales que no sea una barrera el trabajo, la casa, el tiempo el poder acercarnos a nuestros controles de salud 19 de octubre es un reconocimiento a todas aquellas guerreras de la vida que se fueron de este mundo peleándola pero dejando enseñanzas para siempre a las que han superado el cáncer y con resiliencia siguieron afrontando el día a día y a aquellas que lo viven aún con mucho dolor sabemos que pese a la prevención a la detección y a la detección serán muchas las que pelearán esta dura batalla pero no por eso dejemos de prevenir de detectar, de consultar pero sobre todo de creer que algún día y ojalá no muy lejano encontremos tratamientos curativos para que no tengamos más que lamentar muertes por este y por ningún tipo de cáncer por las que lucharon por las que luchan y por las que lucharán asumamos el compromiso social de participar activamente en la lucha contra el cáncer de mama todos los días, todos los meses y todo el año muchas gracias Aprovecho también para porque tiene que ver también con las palabras que decía Cecilia y la convocatoria a la fundación que activamente acompaña a los pacientes con cáncer con cáncer de mama y con otras patologías también porque es necesario que haya digamos estas instituciones activas que cuando a veces falla el sistema en el que estamos inmersos como aquí a Cecilia, las obras oficiales la burocracia en la cual también estamos inmersos hay gente que está detrás tratando de dar una mano y acompañar a estas personas y a su familia que están pasando por una situación sumamente difícil y dolorosa así que está bueno estos espacios y estas actividades para poder resaltar la actividad en este caso de la Fundación Virgen de Luján así que les agradezco que hayan venido y que estén ahí acá presentes